¿Qué ha parecido teatro en estado puro? Me ha parecido, lo acabo de decir, teatro en estado puro, que me ha parecido un buen vantaje, que he disfrutado muchísimo y que muchas veces ves obras de teatro comerciales con bastante menos calidad de lo que yo acabo de ver aquí. Y que es una pena que no se fomente más el teatro y que además en Jereza hay muy buena gente que está haciendo teatro y que está luchando por el teatro y a los que nos gusta el teatro lo agradecemos, nada más. Me ha gustado bastante y no me lo esperaba porque no sabía de dónde venía, pero el hecho de que están tan cerca de ti, lo ves de cerca y se escucha tan bien, y me ha gustado mucho. Una obra muy interesante desde luego, la puesta en escena no me la esperaba así, me ha llamado muchísimo la atención, me ha gustado mucho. La representación del espíritu del padre, entre todos algo excepcional, la interpretación muy buena, y a pesar de que a mí no suelo entender muy bien el tema del teatro, no lo he seguido mucho, me ha causado una onda de impresión. Ha dejado bastante huellas y he felicitado personalmente a los actores. Un 10 por mi parte. A mí me ha encantado. Nos ha encantado. Sobre todo Feliá. Sí, sí, ha estado todo muy bien, pero genial. Yo nunca había visto la obra, pero siempre había escuchado hablar sobre ella, y la verdad es que ha merecido la pena venir a verla. La recomiendo. La recomendamos. La verdad es que es una obra muy interesante, y sobre todo el hecho de actuar con el truco y un hijo tan cercano es mucho más difícil a la vez de no poder descuidarte en un momento, pero la verdad es que me ha sorprendido bastante, muy gratamente, y espero que la verdad es que muy pocos medios, además probablemente algo que necesita de muchos medios para transmitir al público las sensaciones de la obra. En definitiva, me ha gustado bastante, y espero que no sea la última vez que haya visto. Me ha parecido una obra muy cercana y transmite sentimientos. ¿Algo más? El escenario es impactante, impacta mucho, porque ves a los actores que lo relacionan contigo y interactuar. Está muy bien. La recomendamos. Bueno, pues la verdad que es amplia, es el montaje que más me gusta del Cinete Verde, porque es una obra que me despierta muchas sensaciones distintas, y sobre todo porque el tú a tú del actor como el público demuestra el trabajo que tiene detrás, y los grandes actores con los que cuenta Inmetro, y se las recomiendo a todo el mundo, para mí es mi preferida. Una obra genial, un montaje diferente y súper chulo, y yo animo a todo el mundo a que venga a verla. La verdad es que yo he salido impresionada y me ha gustado muchísimo. Son unos atlasos, la obra es muy recomendable, ha estado genial, la verdad, pedazo de final. Hay que venir a verla. Sí. La verdad es que sí. Parece de una obra increíble, con un montaje genial, muy original, increíble. ¿Qué opinión? Hombre, la obra ha tenido bastante energía, a mí me ha gustado muchísimo. La verdad es que es una obra donde realmente se respira, se te transmite todo el espíritu de Shakespeare y todo el espíritu de Hamlet. La verdad es que me ha encantado. Pues quería deciros que recomendaron la obra, ha estado muy bien, me ha gustado mucho la forma en la cual se ha desarrollado todo, y bueno, me parece amena y divertida. Te aconsejo que vengáis a verla. Pues Hamlet es genial, es una de las obras que más me gustan, aparte de Pelin Plin, y voy a seguir viniendo aquí a todas las obras que hagan, vamos. Y ahora, más que nada por Tometa de Verano, me va a encantar seguro, porque hay unos actores exquisitos. ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!